Música Hola mis magníficos y magníficas Soy Ángeles de Arte y Costura Y en este vídeo vais a poder ver Tip de costura Que os van a venir muy bien Para vuestros proyectos y trabajos Ah, y no os olvidéis Aquí en la i Siempre hay vídeos muy interesantes Y aquí abajo Os dejo un enlace a nuestra tienda de costura De Arte y Costura ¿Qué tal si vamos a ver ese vídeo? Vamos, acompáñame Tengo que acortar estos dos monos ¿Qué hacemos en este caso cuando tenemos que acortar Dos prendas que son iguales? Primero paso, tomar la medida A mí me han dado el pantalón este ya Con la medida tomada En este caso, segundo paso Voy a medir Este pantalón de largo Desde el corte este que lleva hacia abajo Que es como una referencia Y este también lleva otro corte aquí Que están en la cintura Y como referencia hacia abajo Y por qué mido desde aquí Desde la cintura y no desde abajo Pues porque puede que este pantalón sea mucho más largo Y este más corto Entonces ya, ¿qué hacemos? Pues que si yo mido desde el borde del bajo hacia arriba Y acorto los 6 centímetros Como ahí se me puede quedar corto el mono Y entonces ya le hemos estropeado Comprobación de medidas Desde el corte de la cintura Hasta el largo Por donde se han tomado las medidas Mide 1,4 Me voy a este pantalón El corte de la cintura Desde ahí hasta abajo 1,4 Y hago una marca Aquí Tener en cuenta que lo he medido por la parte del costado Ahora voy a comprobar Para comprobar medidas También por este lado Más hacia el interior de la pierna Hacia la costura Del interior Entonces pongo otra vez el metro ahí Y hasta aquí Mide 1,2 Entonces Desde el corte este Hasta aquí 1,2 Hay que dejarlo recto Porque como los monos anchos Son un poquito complicados De tomar la medida A la hora de poner los alfileres Pues bueno Luego hay que dejarlo recto Y vamos comprobando Entonces veis Esto es una buena referencia Entonces aquí Veis aquí ya Aquí tengo que cortar 6 centímetros En este En cambio en este Te voy a cortar 5 Y aquí como medida Vienen 7 No, no Voy a dejarlo en 5 Todo por igual Porque si no va a quedar corto el mono Y un mono corto Queda muy feo Entonces voy a marcar 5 centímetros Y voy a tirar una línea recta Entonces mirar 5 En esta otra pata lo mismo 5 centímetros 5 5 5 5 5 Todo alrededor Por la parte delantera Y trasera Del pantalón Y ahora aquí Hago lo mismo 5 5 5 5 Y este mono El bajo va cosido A máquina O sea que eso ya es sencillo Y ahora debajo Pues bueno Mirad Aquí han dejado 1 centímetro Nada más Bueno pues Yo lo que voy a hacer Va a ser Dejar debajo 2 centímetros Porque lo que voy a hacer Es doblarlo Y así tiene más peso El bajo va a quedar más bonito Esto es que bueno Las fábricas ya se sabe Para ahorrar Te van quitando centímetros Y acaban sacando Otro pantalón Es así 2 2 Aquí también 2 Ahora estoy marcando Por donde voy A cortar El sobrante De la tela 2 2 Y 2 Bueno pues Dicho esto Este mono Voy a cortarlo Por aquí Y ahora después Ya Hago el otro Este vestido Lo he tenido Que acortar Entonces Con el trozo Que he quitado Debajo Os voy a dar Un truco Que os va a venir Muy bien Por si acaso Le tenéis que llegar A ensanchar Este mismo vestido Entonces a mi Los trozos Me gusta mantenerlos Hasta casi un año Guardados Porque luego Me viene al cliente Y dice Ay me ha quedado estrecho Entonces Yo que puedo hacer Como esta es una tela De este color Tan particular Y que no se va a encontrar Igual Yo he guardado Este trozo de tela Entonces Que puedo hacer con él Pues muy sencillo Que necesita Ensanchar de pecho Y de mangas Porque la queda estrecho Pues siempre Tengo la posibilidad De usarle Para meter aquí Una pieza Así es que ya sabéis Un truquito No tiréis los trozos Si es un trocito Muy estrecho Vale Pero si es como este De 4 o 5 centímetros Yo os aconsejo Que lo guardéis Por si acaso Consejo de costura He acortado El bajo de este pantalón Sobra mucho Y mirad El trozo Que la sobraba Bueno pues a mí Estas piezas Me gusta guardarlas Porque aquí Mirad Esta clienta Pues bueno No trae trabillas Y de repente Me viene otro día Y me dice Ay quiero unas trabillas Que quiero poner en un cinturón Pues yo como la he guardado La al trozo Se lo puedo poner Que necesita Un cuchillo Para ensanchar La cinturilla Por ejemplo Pues tengo la pieza Bueno O vosotras mismas También Lo guardáis Porque en algún momento A lo mejor Lo podéis necesitar He tenido que acortar Este vestido Que es recto Y como veis Es punto Elástico Y viene cosido Pues bueno Pues mirad Con dos pespuntes También elástico Y demás Lo que sí he puesto Ha sido una aguja De 60 Que es muy finita Entonces Si aquí la prueba Me ha salido bien Voy a probar Sobre el vestido Tiene que quedar igual La puntada La he puesto A tres y medio Y la tensión Pues un poquito Floja Y como veis Voy a estirar Prácticamente A tope Mirad el color Que tienen Las flores El color rojo Como deja de ser intenso Que si está en su estado normal Vamos despacio Nos hará un pespunte Uniforme Y bien ¿Veis? Yo voy a pasarle dos pespuntes Porque la clienta Quería que Como venía de fábrica O sea que haré dos pespuntes Y bueno Pues he llegado a la conclusión De que Una aguja Normal De siempre Sirve para coser El punto Eso sí Tiene que ser De 60 Más gruesa No Tiene que ser súper fina Se puede coser el punto Una aguja muy fina Pero despacito Se puede usar La de punto roma O punta de bola ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Pues le dais a me gusta Suscribiros Suscribiros al canal Compartidme las redes sociales Con vuestras amistades La campanita Tienes que activar la campanita Para que siguen las notificaciones Ah Y aquí en la i Siempre vídeos Interesantes Para vuestros proyectos Nuestro grupo Costureando Ya somos Muchos Ánimos y apuntados Porque ya sabes La costura está de moda Y siempre lo estará Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!